¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar en este nuevo webinar que, pues, bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, cómo crear, soportar y entregar servicios de calidad. Entonces, siguiendo con las pláticas que hemos tenido en ocasiones previas, el día de hoy, pues, bueno, nos espera un webinar muy interesante. ¿Por qué? Si ustedes, como han podido darse cuenta para los que nos han seguido los diferentes webinars, para quienes no, los invito a que revisen todas las grabaciones que ha hecho por acá el equipo de Managing y las publicaciones de los mismos videos. Previamente hemos estado hablando de muchos temas, ¿no? Principalmente de la parte de las prácticas. Hablamos de toda la parte de cómo traer valor a las partes interesadas, ¿no? Del tema del DSB, de Direct Plan Improve, ¿no? Y el día de hoy tenemos el tema de Create, Deliver and Support, que es, pues, curiosamente, yo creía que uno de los libros principales. Como pueden observar, para los que no están familiarizados con el esquema de ETIL 4, en la parte baja tenemos ETIL Foundation. Cada una de estas barras, la parte baja y los de arriba, en el nivel de medios, representan un libro. Entonces, en el ETIL Foundation lo que hicimos, digo, afortunadamente, como muchos de ustedes saben, fui muy afortunado en estar trabajando con Axelos en la creación de estos libros. Entonces, bajo la autoría, sacamos el primer libro del ETIL Foundation. Y siempre les he comentado, no es que traiga un tema de fundamentos, sino que tiene la arquitectura de toda la parte de gestión de servicios digitales, ¿no? Y después viene ya toda la capa de libros especializados. En el tema de libros especializados tenemos 4 principales, 5 principales, que es la parte de CDS, que vamos a ver hoy. DSB, que es la de Drive Stakeholder Value, High Velocity IT, ¿no? O TI de alta velocidad, es otro libro. Direct Plan and Improve, que tiene que ver con las líneas estratégicas por ahí para el tema de certificaciones, de Managing Professional, el Strategic Leader. Y hay otro libro que es el Digital and IT Strategy, ¿no? Entonces, si ponemos en resumidas cuántos libros tiene ETIL 4 en el core, en su core, pues tenemos estos 5 libros, ¿no? De la parte de fundamentos, de CDS, DSB, HBIT y Digital IT, ¿no? Entonces, así es como, y Direct Plan and Improve. Entonces, así es como lo pueden encontrar, digamos, tradicionalmente. Y curiosamente, bueno, esta parte del CDS, pues yo creería que es uno de los libros más, más, más utilizados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene que ver en toda la parte ya cómo vamos a crear efectivamente y cómo vamos a entregar el valor a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros consumidores. Pues, recuerden, con una perspectiva de ETIL, tenemos consumidores, estos consumidores pueden ser usuarios y clientes, pueden ser internos o externos, ¿no? Y al centro de esta propuesta del marco de referencia recién renovado de ETIL 4, pues tenemos el Service Value System, ¿no? O el SBS, como se le conoce por acá, el sistema de valor del servicio. Entonces, una perspectiva bien interesante. Recuerden, ya lo hemos tocado en otros webinars. Todo siempre va a llegar a ir de oportunidad y demanda hacia valor, ¿no? No hay nada más. Y dentro, pues, bueno, tenemos varios aspectos. Dentro de la cadena de valor del servicio, ahorita vamos a platicar. Y principalmente, pues, cuáles son estas prácticas que están involucradas soportando esta cadena de valor. Si le hacemos un zoom, ¿no? A esta parte central, voy a hacer cadena de valor del servicio. Ubíquense ahí. Y ahorita voy a hacer un zoom a esta parte de cadena de valor del servicio. Tenemos esto, ¿no? Justamente, ¿qué incluye la cadena de valor del servicio? Pues, bueno, este es el elemento central, ¿no? Del Service Value System. Y en específico es cómo vamos a estar operando en el día a día. Como ustedes saben, la ETIL 4 trae 34 prácticas, ¿no? Que son las que soportan directamente toda esta parte del Service Value System. Y entonces, por eso es muy importante que hagamos este tipo de dinámicas, este tipo de webinars, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, vamos a hablar de prácticas que están directamente involucradas con Create, Deliverance Support, ¿no? Que es el tema que traemos hoy. Pero que de igual forma, pues, bueno, no implica que sean las únicas. Sino que vamos a ir tocando diferentes prácticas a lo largo de estos webinars. Pero es una forma muy interesante para ir esquematizando y para ir organizando, ¿no? Estos webinars. Todas las prácticas en específico nos van a habilitar la cadena de valor. Y la cadena de valor, ¿no? Recuerden que va a generar Value Streams, ¿no? Y estos Value Streams van a pasar por las diferentes fases que vemos aquí de involucrar, obtener diseño, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más al respecto. ¿Qué es importante? Tener siempre en cuenta, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de gestión de servicios digitales, ¿no? Principalmente hablamos de, oye, ¿qué es un servicio? Entonces, un servicio es un medio para habilitar la co-creación de valor, ¿no? Hemos hablado también un poco de la co-creación de valor. Todos los diferentes actores que tienen que estar involucrados en la entrega ya final de valor del servicio. Hoy por hoy vivimos en una economía global en la cual necesitamos recurrir y trabajar con partners estratégicos, en inteligencia artificial, en temas detallados de machine learning, en RPA, nuestros proveedores de telecomunicaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora estamos migrando y viviendo nuevos temas como la parte de edge computing, el tema de cómputo espacial, ¿no? Se vienen muchos, muchos socios estratégicos con los cuales vamos a tener que trabajar. Por eso, la palabra de co-creación de valor siempre es bien importante tenerla presente. No podemos trabajar nosotros solos, ¿no? Entonces, las organizaciones como tal vamos a entregar y se nos van a denominar proveedor de servicios. Y los destinatarios, como les comentaba, son los consumidores de servicio, ¿no? Los que efectivamente van a percibir ya este valor derivado de la co-creación de valor que se generó con uno o con varios proveedores de servicios. Entonces, todos somos responsables de esta co-creación de valor, ¿no? Recordando, un cliente es la persona que define los requerimientos. Entonces, siempre debemos de establecer dentro de nuestro modelo de negocio, oye, bueno, a ver, ¿quiénes van a ser mis clientes? Y con ellos, ¿quiénes van a identificar? ¿Quiénes van a definir los requerimientos de los servicios? Recuerden que hoy en día es muy importante, hoy más que nunca, es muy importante que todos nuestros clientes, que todos nuestros consumidores, no solo clientes, conozcan qué es lo que nosotros consideramos como operación normal del servicio, ¿no? Si no definimos estos niveles de servicio mínimos, pues definitivamente la percepción es muy probablemente que no se logra, ¿no? Una buena percepción. Porque recuerden, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y yo siempre digo, sí, a menos que se le demuestre lo contrario. ¿Cómo demostramos lo contrario? Es, pues, bueno, vamos a establecer niveles de servicio. Y sobre las métricas de servicio podemos demostrar si estamos haciendo o no las cosas. Entonces, dentro de esta característica de Create, Deliver and Support, si bien son conceptos muy importantes para todo ITIL, en CDS son fundamentales, ¿no? Porque si no defino yo esta línea base, ¿no? La barra, a qué nivel tenemos que llegar, pues definitivamente corremos mucho riesgo de que se malinterprete un nivel de servicio erróneo, ¿no? Los usuarios, evidentemente, son los que utilizan los servicios. Y, bueno, siempre tenemos sponsors, ¿no? Las personas que autorizan el presupuesto para el consumo de los servicios internamente. Siempre hay un presupuesto, tenemos que trabajar con todas las áreas de negocio. Recuerden que el día de hoy ya no estamos tratando o estamos hablando del área de TI, ¿no? La realidad es que estamos hablando de la organización digital que está entregando servicios a consumidores, que pueden ser internos o externos. Y los consumidores pueden ser clientes, tanto internos como externos, y usuarios internos o externos, ¿no? Entonces, esta perspectiva es muy importante que la tengamos, ¿no? Dentro de la parte de los conceptos clave, tenemos y se habla mucho de los stakeholders, ¿no? De las partes interesadas. Entonces, siempre debemos de considerar esta perspectiva, ¿no? Hoy por hoy, inclusive, si las organizaciones tienen iniciativas de DevOps, de Lean, de Agile, de Scrum, de lo que sea, ¿no? De cualquier tipo de framework, de metodología, de estándar, etcétera, pues siempre nos vamos dando cuenta cada vez más que todos hablan de un involucramiento, ¿no? Entonces, esto implica con todo mundo, los shareholders, colaboradores, la comunidad con la que estamos trabajando, para que trabajen, pues, activamente, colaboren activamente con nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, para la parte de CDS, es muy importante también, pues, bueno, definir esta oferta de servicios, ¿no? Si bien, perdón, hablábamos como tal de la operación normal del servicio. Bueno, pues, esta operación normal del servicio se deberá definir dentro de una oferta de servicios. Y muchas veces, esto es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Salimos, somos una empresa que ponemos una página web y, oye, bueno, específicamente qué productos o servicios estamos ofreciendo, no queda muy claro, ¿no? Entonces, hay que tener nuestra oferta de servicios y, en específico, en esta oferta podemos tener bienes, acceso a recursos, acciones de servicio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque, imagínense, una página web donde estamos ofreciendo, no sé, de servicios de retail, pero junto con los servicios de retail estoy ofreciendo servicios de hosting en mis centros de datos, ¿no? Como hay, por ejemplo, ya ciertas empresas en la industria que lo hacen. Entonces, es muy importante que tengamos muy bien parametrizado qué es lo que estamos ofreciendo, qué es un bien, qué es lo que estamos, por ejemplo, vendiendo en el sentido de, por ejemplo, yo te puedo vender el acceso a una licencia, ¿no? Entonces, vas a acceder y vas a consumir mis, en este caso, mi propiedad intelectual con mi aplicación pudiera ser, ¿no? Y las acciones del servicio, ¿no? Es a lo largo de la utilización de este servicio, pues, ustedes como consumidores van a poder ejecutar cierto tipo de temas, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlos. Y esta es la característica, ¿no? Esta es la forma en la que podemos ver en una gráfica lo que les comentaba de la perspectiva de la co-creación de valor, ¿no? Hoy por hoy es bien importante y siempre lo digo y esta vez lo voy a repetir en este webinar, por supuesto. No contraten proveedores de servicio. Ya no contraten ningún tipo de proveedor. Contraten socios de negocio, ¿no? Entendiendo por socios de negocio a aquellas empresas especializadas en algún tema, ¿no? Que a mí me interesa, que se van a sumar a mi modelo de negocio. Es decir, van a entender mi modelo de negocio, van a entender mis problemáticas, mis objetivos, las necesidades de mis consumidores. Y con su área de experiencia me van a sumar, ¿saben? Entonces, hoy por hoy las organizaciones ya no buscan tener proveedores transaccionales, ¿no? Me vendes tantas licencias, me vendes tantos enlaces, me vendes tantos equipos, ¿no? La realidad es que eso ya no interesa. O sea, es, oye, tú me estás vendiendo, por ejemplo, un appliance, ¿no? Y me presumes que es inteligencia artificial. Perfecto. Si eres experto en inteligencia artificial, machine learning, etcétera, entonces, yo sé que los productos en los que se basa tu inteligencia artificial me pueden ayudar. Pero tú dime cómo. Tú eres el experto. Entonces, ahí es donde radica en tener, pues, una co-creación de valor eficaz, eficiente, efectiva, y donde definitivamente, pues, hablábamos por ahí, ¿no? Que tenemos que hablar bastante con nuestros sponsors, que son los que van a estar autorizando mucho la parte de las inversiones. Entonces, ellos mismos, los mismos socios de negocio, nos pueden ayudar a hacer casos de negocios sólidos para que no solamente le suene al financiero de la organización como, ah, es que vamos a hacer esto que está de moda, ¿no? Vamos a hacer inteligencia artificial. O sea, el decir que vamos a hacer inteligencia artificial y no decir nada es muy similar, ¿no? El decir, estoy haciendo inteligencia artificial es sumamente ambiguo, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Ya una vez que me expliques qué tipo, pues, ahora explícame cómo eso me va a ayudar a mejorar en algún aspecto en mi organización, ya sea ahorrar costos, a generar más clientes, a incrementar mi oferta de servicio, a prepararme para el futuro, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Y todas estas métricas, tanto cualitativas como cuantitativas, los socios de negocio, pues, digo, son expertos en su portafolio al mismo tiempo, ¿no? En su oferta de servicios. Entonces, recuerden que aquí es donde tenemos que establecer relaciones de servicio muy, muy consolidadas y muy claras, ¿no? Entonces, toda la parte de la tecnología, la información, pues, conforman una parte fundamental del sistema de valor del servicio, ¿no? Entonces, algo que hoy comúnmente estamos trabajando, por ejemplo, es informes, analítica avanzada, analítica de datos, ¿no? Cada vez trabajamos con más y más proyectos que nos dicen, oye, Mauricio, es que necesitamos hacer análisis de nuestros datos, necesitamos hacer big data, quiero ya machine learning, inteligencia artificial, ¿no? Y digo, no, a ver, espérame, o sea, esto es todo un proceso, ¿no? O sea, y son fases. La gran mayoría de las organizaciones quieren tener inteligencia artificial y cuando revisas los datos, pues, son en verdad, pues, bastante complejos porque tenemos cientos de Excel, decenas de bases de datos, ¿no? Distribuida en 10 o 15 servidores con diferentes formatos. Entonces, hay que empezar con todo a una perspectiva estratégica y un plan de adopción, ¿no? El plan de adopción de datos tradicionalmente viene gobierno de datos. Arriba haces data warehousing, arriba haces business intelligence, arriba haces data lakes y ya después estás listo, pues, para hacer toda la parte de machine learning e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí es donde nos ayuda mucho el ir identificando, ¿no? Oye, pues, mira, vamos a tener diferentes personas, ¿no? Necesito científicos de datos, necesito ingenieros de datos, ¿no? Los ingenieros de datos me van a ayudar a hacer mi arquitectura de los datos, los científicos de datos me van a ayudar a generar los modelos matemáticos que van a estar siendo explotados y ejecutados en esta arquitectura. ¿Para qué? Para poder, pues, tener al final ya estos famosos insights que tenemos, ¿no? Entonces, internamente, pues, lo que tenemos que hacer es son trabajar con diferentes equipos de trabajo. Recuerden, personas, procesos y tecnología, ¿no? Y en la capa de personas, pues, tenemos que identificar, en este caso, qué prácticas son, en la parte de procesos, perdón, qué prácticas son las que nos van a estar ayudando a orquestar todos estos procesos. Entonces, hay que plantear muy bien toda nuestra estrategia. Aquí, por ejemplo, tenemos la entrada de los datos, que son datos internos y adquirir los datos que pueden ser sociales y públicos. Entonces, viene todo el tratamiento que les había dicho en la parte de gobierno de datos, data warehousing, machine learning. Y, entonces, probablemente, en ese punto, data warehousing y business intelligence, y en ese punto ya estoy listo para hacer el paso 1, ¿no? Que es el tema de la ingesta de datos, perfilado de datos, transformación de los datos, los cuales entre el perfilamiento y la transformación, pues, estamos trabajando constantemente. Aquí es donde ya se están ejecutando los modelos matemáticos que previamente definimos para, posteriormente, pasar a un tema de análisis, de predicción, ¿no? Una visualización y estar iterando constantemente hasta qué. Hasta que tenemos, pues, ya los famosos insights, ¿no? Que tanto estamos buscando. Entonces, veamos que todo recae en una estructura de procesos. Todo recae en una serie de value streams que tenemos que ir generando. Todo depende para qué, ¿no? El ejemplo que estamos platicando aquí está muy enfocado en la parte de analítica de datos que hoy por hoy, pues, bueno, muchas, muchas organizaciones lo están solicitando. Y me pareció muy interesante que lo pusiéramos como uno de los grandes ejemplos para utilizar CDS, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos create, deliver, and support, ¿no? Crear, entregar y soportar. La fase inicial de data warehousing a BI es toda la parte de la creación, ¿no? Hasta el tema de transformación. Y después ya cuando emitimos todo el tema de insights, ya estamos entregando la información ya armada probablemente en historias, en dashboards, etcétera. Y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Toda la parte de soporte. Y en estos mecanismos iterativos donde vemos, por ejemplo, en la ingeniería de datos, en la transformación y en el perfilamiento y en la ciencia de datos entre la predicción y el análisis, vamos a estar iterando constantemente y vamos a estar ajustando, vamos a estar viendo que, por ejemplo, los científicos de datos están ajustando sus modelos matemáticos, los ingenieros de datos están ajustando su arquitectura. Probablemente este modelo nos está requiriendo mayor capacidad de lo que habíamos previsto, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que desde la creación tengamos ya la visión de cómo vamos a estar soportando las cosas. Si hay algunos de ustedes en la audiencia que están llevando, por ejemplo, toda la parte de DevOps, pues es mucho lo que dice, ¿no? O sea, no nada más se trata de construyo y libero y ahí se queda, ¿no? Si no, no, es cómo armonizamos el desarrollo y la operación, ¿no? En conjunto. Entonces, dentro de este tipo de iniciativas, pues se tienen muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la parte de RPA, RPA en Latinoamérica, pues, bueno, el interés ha crecido considerablemente, ¿no? Y aquí les dejo, pues, un mapa, ¿no? Completo de qué es lo que planteamos en el libro de CDS, que también tuve la fortuna de estar como autor. Y lo que queríamos era justamente, pues, poner ejemplos ya típicos de esta era, ¿no? De la era de la explotación masiva de datos, de la inteligencia artificial, del aprendizaje máquina, ¿no? Y evidentemente de la automatización. Y dentro de la parte de la automatización, pues, uno de los proyectos por excelencia es todo lo referido a Robotic Plus Automation, ¿no? Entonces, hay desde, oye, pues, sí, evidentemente tenemos que hacer un análisis, ver cómo está tu proceso manual para después llevar a cabo una automatización robótica de los procesos y después ya poder llevarla a una etapa cognitiva, ¿no? Que ya en el tema cognitivo, pues, es cuando justamente empezamos a percibir, ¿no? Que las máquinas están tomando ya ciertas decisiones o que están siendo lo que le llamamos, pues, muchas veces inteligentes, ¿no? A mí no me gusta decir que inteligencia artificial o son las máquinas son inteligentes. En realidad, lo único que están ejecutando son modelos matemáticos, ¿no? Y, bueno, van aprendiendo gracias a que los modelos matemáticos que estamos metiendo a estas máquinas, pues, están siendo cada vez más maduras, ¿no? Entonces, es una perspectiva muy interesante, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, pues, bueno, tenemos que la tecnología en todo el sistema de valor del servicio va a ser clave, ¿no? Y, evidentemente, la información. Empezando por los datos, ¿no? Recuerden, y de hecho, pues, hay modelos, por ejemplo, modelo de IKW, Data Information Knowledge y Wisdom, pues, la base para la sabiduría organizacional son los datos, ¿no? Entonces, empezamos con los datos estructurados, pues, bueno, cuando ya les damos sentido, ya tenemos la capa de información. Pero, ¿cómo pasar al conocimiento, no? Entonces, al conocimiento y a la sabiduría de una organización, ¿no? Entonces, pues, definitivamente aquí es donde vamos a estar utilizando mucho la inteligencia artificial en la parte de automatización de procesos, tomar decisiones, temas, por ejemplo, ya más avanzados como NLP, el procesamiento del lenguaje natural, o interfaces conversacionales, análisis predictivo, descubrimiento. Ustedes véanlo. O sea, en las herramientas que estamos utilizando hoy por hoy, hoy en día, todo el tiempo, es desde, por ejemplo, chatbots, ¿no? Y estos chatbots, pues, sí, tradicionalmente ponen caracteres, pero los chatbots ya también puedes empezar a tener una conversación con ellos, ¿no? Oye, ¿cómo se van a conectar a todo mi ecosistema de Enterprise Service Management o de IT Service Management? Esa parte es bien importante y por eso las herramientas, pues, cada vez están evolucionando, ¿no? Y cada vez lo más interesante es que no solamente evolucionan ya sea en la interfaz de interacción con los usuarios o en el core de la herramienta, sino también en las salidas que nos están dando, ¿no? Los reportes, los análisis. Y lo más interesante es que las herramientas se están juntando las diferentes prácticas, por ejemplo, en las cuales yo puedo ver la trazabilidad desde, oye, un usuario o un consumidor, un cliente me hizo un pedido, ¿no? Bueno, ese pedido, ¿qué fue? Todo lo que sucedió hasta que se le entregó y se le entregó la experiencia del cliente, la postventa, ¿qué sucedió? Si se le entregó bien, se le entregó mal, hubo quejas, etcétera. Bueno, si no tenemos una trazabilidad adentro de las herramientas, la verdad es que estamos en problemas. Entonces, sí es muy importante que, pues, bueno, consideremos toda esta perspectiva, ¿no? Cuando hablamos del tema de Service Value Streams, me refiero justamente a esta parte de arriba, ¿no? Que va desde demanda a valor y vemos que una solicitud en específico puede, primero, pues, oye, hay que involucrar internamente al equipo, ¿no? Hay que hacer una planeación, se diseña en específico la solución o el servicio o el producto, obtenemos todo lo que necesitamos, empezamos a construir este nuevo producto que nos están pidiendo nuestros consumidores, posteriormente se transiciona, después lo entregamos, ¿no? A través de un producto o servicio se está entregando el valor y estamos ya solamente en la capa de soporte, ya de manera continua. Entonces, así es como realmente, si nosotros quisiéramos pasar ya a un tema práctico, este concepto teórico del Service Value Stream, que va a estar corriendo muchísimos Value Streams dentro del Service Value System, pues, bueno, lo pasaríamos a la actividad de abajo, ¿no? Al diagrama de abajo, ¿no? Donde tenemos la entrada, que ahí tenemos los triggers, los que desencadenan alguna actividad en específico. Y adentro lo que se van a estar haciendo son diferentes acciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos, ah, bueno, ante este tipo de peticiones, de esta forma se va a ejecutar el Value Stream de solicitud de un servicio, ¿no? O el Value Stream de la solicitud de un cambio o el Value Stream de un incidente o de la tensión de un problema, ¿no? O el Value Stream de agregar un nuevo activo a nuestra organización a través de configuraciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, no son más que acciones y dentro de cada acción vamos a tener diferentes tareas que tienen que ser ejecutadas, ¿no? Prácticamente eso es de lo que se está hablando en toda esta perspectiva de flujos de valor, ¿no? Entonces, recuerden que aquí, pues, bueno, todo aquello que no se mida es como si no existiera, ¿no? Todo aquello que no se mida es como si no existiera. Entonces, yo puedo estar haciendo muchísimas cosas, puedo estar llevando a cabo mucho trabajo a través de mi organización con los diferentes equipos, ¿no? Pero al final del día, si no estamos midiendo la eficacia, la eficiencia, este, tiempos, si estamos siendo efectivos en las salidas, etcétera, pues, no sabemos si todo el esfuerzo que le estamos poniendo, pues, realmente esté dando resultados, ¿no? Hoy en la mañana leía en un diario que derivado de un estudio, por ejemplo, se identificó que México es uno de los países donde más tiempo trabajamos, ¿no? Es decir, nuestras jornadas laborales van mucho más arriba de las 40 horas tradicionales, pero que nuestra eficiencia es muy poca, ¿no? Entonces, ahí es donde te pones a pensar, ok, ¿qué pasaría si esta cultura organizacional que tenemos de trabajar más de 40 horas, pues, realmente tuviera un impacto directo en los beneficios de lo que estamos entregando, ¿no? Desafortunadamente no estamos acostumbrados a medirlo, no lo medimos y entonces no sabemos, no sabemos primero porque estamos trabajando más de las 40 horas y segundo, ya que lo estamos haciendo, ¿por qué no está generando un resultado positivo, no? Entonces, hay que medir muchas cosas, ¿no? Este, cuando va llegando una nueva unidad de trabajo, cuánto tiempo pasan en las colas de espera, cuánto tiempo se está tardando en el desempeño cuando están en trabajo en curso, este, cuánto tiempo estamos tardándonos en las salidas, ¿no? Entonces, hay que identificar por eso también esta perspectiva y cuando hablamos mucho de crear, entregar y soportar, no solamente nos referimos a ser eficientes o ser ágiles, ¿no? En esta perspectiva de me piden algo, entrego rápidamente y listo, ¿no? No, sino también nos están pidiendo todo el tema de la mejora continua, el create, deliver and support team también que ver mucho con la parte de la mejora continua, ¿no? Entonces, para eso es donde, si recordamos el service value system, al centro tenemos el service value chain. ¿Y qué es lo que principalmente soporta el service value chain? Pues, bueno, definitivamente las prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que están directamente relacionadas con create, deliver and support? Y que vamos a platicar por aquí y les recomiendo mucho que lo revisen. Recuerden que, bueno, una, siempre pueden tener acceso a la fuente de esta información que es directamente el libro de create, deliver and support, ¿no? Que lo pueden ver, adquirir ahí, creo que en el sitio de Axelos o no sé dónde lo tienen. Entonces, siempre pueden tener acceso a esta fuente, ¿no? Tanto digital como en papel, ¿no? Ya sea en inglés, en español, ya también están en otros idiomas, ¿no? Ahora, aquí voy a encontrar toda la documentación de las prácticas. No. Esa documentación de las prácticas se encuentra directamente en un sitio de Axelos que se llama My Axelos, que les recomiendo que le den una revisada para que vean todo lo que contiene. Cuando estuvimos trabajando en el desarrollo de los libros, una de las preocupaciones que teníamos es, OK, ahorita estamos trabajando en el libro. Imagínense, trabajamos todo el 2018 para crear la nueva arquitectura del libro que se publicó en febrero del 2019, que fue el libro de digital fundamentos. Y después estuvimos trabajando todo el 2019 para ir liberando los libros ya más avanzados. Terminamos liberando el último que fue el de Digital Anality Strategy en octubre del año pasado, del 2020. Y nuestra principal preocupación es, imagínate, o sea, nos tardamos un año, por ejemplo, por cada uno de los libros, ¿no? Cada uno de los libros trae un trabajo de un año detrás, más o menos. Entonces, lo liberamos. Y ya que lo liberemos, imagínense que, pues, algo en la práctica, pues, ya no se refleja o que hace 2 años, por ejemplo, no se estaba utilizando mucho ejemplos de robótica, por ejemplo, robots de servicio, pero en el 2021 ya se están utilizando como a través de robots de servicio puedes entregar. Entonces, ¿cómo podemos mantener esto actualizado de manera muy ágil? Bueno, se creó un servicio que se llama My ITIL en Axelos. Y es tal cual, es un servicio en el cual tienes una suscripción que me parece que en cuanto tú haces cualquier tipo de examen de ITIL te dan el acceso gratis por un año. Y ahí están todas las prácticas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque las prácticas las estamos actualizando constantemente. Y no necesitamos pasar por todo un proceso editorial para que el libro se actualice y salga al mercado, sino que simple y sencillamente se actualiza la práctica en ese sitio. Y entonces, ustedes pueden estar consultando nuevos temas, nuevas plantillas, actualizaciones de cada práctica en ese sitio. Entonces, lo que vemos en los libros son, digamos, como las conceptualizaciones básicas, que son las que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero les recomiendo que consulten este servicio para descargar una o las 34 prácticas. Literal, se pueden descargar las 34 prácticas para que ustedes las tengan y puedan trabajar ya con una guía un poco más detallada, ¿no? ¿Y por qué digo un poco más detallada? Porque recuerden, la mejor práctica se adapta y para poderse adoptar en su organización. Entonces, evidentemente, trae lo que una práctica considera que debe tener y ya ustedes en la implementación, pues, bueno, irán considerando que si va, que no va en este momento específico del tiempo, ¿no? Entonces, regresando a la parte de las prácticas, tenemos el tema de primer práctica, ¿no? Diseño del servicio. Esta práctica es muy interesante porque es la que nos ayuda, valga la redundancia, a diseñar los productos y los servicios, pero que estén, pues, efectivamente cumpliendo con los requerimientos de los consumidores, ¿no? En este caso, que esté adecuado para el propósito, que la organización y su ecosistema puedan entregar. Muchas veces somos muy soñadores, ¿no? Y decimos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos pasa mucho en México, ¿no? Somos un país muy grande y me ha pasado, por ejemplo, trabajar con instituciones financieras que de repente desarrollan aplicaciones impresionantes para tener un acceso más puntual a sus servicios financieros. Y dices, pues, sí, pero sorpresa. Cuando es el despliegue, hay personas que tienen, pues, a duras penas un teléfono inteligente de baja gama y que cuando instalas esa aplicación, pues, no funciona, ya sea porque el hardware del propio teléfono no lo permite o porque las telecomunicaciones en esa zona del país no son como las que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, a todo ese tipo de características son a las que nos definimos con el diseño del servicio, ¿no? Entonces, aquí debemos ver y considerar una planificación, organización, ¿no? De todo el ecosistema, personas, socios, proveedores, información, telecomunicaciones, tecnología y otras prácticas con las cuales vamos a estar interactuando, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante y por eso recuerden que hablamos mucho ya del tema del diseño holístico. Y ustedes vean, las grandes empresas transnacionales, tecnológicas, que han sido sumamente exitosas y que crecieron a ser las empresas con mayor capitalización en el mercado en todo el mundo, son aquellas que lograron crear un ecosistema amigable y adecuado, ¿no? Ustedes vean por el lado que quieran. O sea, búsquense un Amazon, búsquense un Apple, un Google, un Microsoft. Todos ellos lo que hicieron fue crear sus propios ecosistemas para que un servicio se conecte con el otro y el otro con el otro y el otro con el otro y en conjunto, pues, evidentemente se puede entregar un valor diferenciado, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy importante y muy relevante, ¿no? Que la consideremos. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Hay una práctica completa de gestión y desarrollo de software, ¿no? Definitivamente es algo muy importante, ¿no? Lo que se busca aquí es evidentemente asegurar que las aplicaciones satisfacen las necesidades de las partes interesadas, ¿no? Y aquí es justamente lo que he venido hablando mucho desde el ejemplo de desarrollo de una app para un teléfono inteligente, hasta los temas de funcionalidad, de confiabilidad, de capacidad para darles mantenimiento, ¿no? Cómo estamos planeando, por ejemplo, el despliegue de actualizaciones de software, ¿no? Hoy por hoy, pues, ustedes, véanlo, ustedes analicen y si no están, son responsables directos, pregunten las áreas de aplicaciones, pero, y de tecnológicas. Tradicionalmente, no sé, un 80, 85, 90% de las liberaciones van a ser de aplicaciones, ¿no? Y el otro van a ser de hardware. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar muchísimo con mejores prácticas para toda esta parte del diseño y desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que ver temas de funcionalidad, de confiabilidad, de capacidad, ¿no? Ustedes identifiquen, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el principal requerimiento de actualización de de autos, por ejemplo, como de Tesla? Su principal requerimiento es software, ¿no? Todas las actualizaciones son a través de over the air, ¿no? Este, la realidad es que está pidiendo el propio carro que te estés conectando a una red de Wi-Fi normal para que te puedan actualizar, ¿no? Entonces, esos carros se actualizan aproximadamente dos a tres veces por mes, ¿no? Por mes. Esto que implica que tú puedes tener actualizaciones, mejoras en desempeño, en funcionalidades, etcétera, sin pisar una concesionaria, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas realmente son bien importantes, ¿no? O sea, considerar temas del mantenimiento correctivo, preventivo, adaptativo, ¿no? Para todo este nuevo enfoque de funcionalidades con infraestructura conforme va cambiando, ¿no? Perfectivo. Y lo más importante es que tenemos que considerar que, pues, hoy por hoy, todas nuestras aplicaciones, ¿no? Apps en los teléfonos, etcétera, están interactuando con un ecosistema y ese ecosistema es diferente. Pues, hay aplicaciones que están trabajando con redes LTE, hay redes que están, aplicaciones que están trabajando con redes 3G, con redes 4G, van a venir redes 5G. Todo dependerá de nuestra habilidad y nuestra agilidad y nuestro sentido de generación de valor, pues, para explotar ya, por ejemplo, capacidades de estas redes que nos van a permitir, pues, incrementar considerablemente ancho de banda y principalmente latencia, ¿no? Entonces, esos temas creo que van a ser muy importantes. Otro de los procesos que están definitivamente, pues, muy inmersos, ¿no? En esta parte de Create, Deliver and Support, hay que poner mucha atención, ¿no? En la parte de gestión del despliegue, ¿no? Todo el tema de Release Management, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es, evidentemente, cómo mover tanto el hardware como el software, la documentación, los procesos o cualquier otro componente a producción, ¿no? Estos entornos de producción deben de estar, pues, muy perceptivos, listos para estar recibiendo, ¿no? Este tipo de información. Entonces, creo que esta parte es muy importante, ¿no? Y aquí es donde entra mucho el despliegue, componentes en entornos, pruebas, ¿no? Todo el tema de staging. Utilizar igual, de igual forma, este, prácticas de despliegue que vayan, pues, muy alineadas, ¿no? Con estas mejores prácticas en el tema de desarrollo, ¿no? Entonces, pues, evidentemente vamos a estar trabajando mucho con diseño, con la parte de desarrollo de software, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Entonces, tenemos el despliegue y tenemos la parte de liberaciones, ¿no? Este es Release Management y el pasado en inglés es Deployment Management, ¿no? Entonces, en la parte del tema de Release es ya hacer las funcionalidades, ¿no? O sea, la liberación por concepto es la versión de un servicio o cualquier otro elemento de configuración y al mismo tiempo la recopilación de esos elementos, ¿no? Que ya están disponibles para utilizarse. Entonces, recuerden que antes de liberar, pues, yo tengo que trabajar mucho con el despliegue, con la estrategia, cómo lo voy a hacer en etapas, ¿no? En estos temas de staging, a qué cantidad de equipos, de qué manera, etcétera, ¿no? Hasta el mismo, siguiendo con el ejemplo de la parte de despliegue, por ejemplo, en los carros Tesla, viene mucho, inclusive hasta las estrategias, ¿no? Aunque esté ya lista una actualización, no sé, para piloto automático, pues, bueno, el despliegue siempre va por fases, ¿no? Evidentemente empiezan en mercado norteamericano y después van viendo cómo atacar el mercado europeo, el mercado asiático, el mercado latinoamericano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se juntan mucho con esta parte que les decía ya la ejecución de la liberación. Pues, por ejemplo, vendría siendo en una liberación específica, ya te mando la notificación a tu teléfono. Y, por ejemplo, si tienes teléfono con una aplicación ya instalada del Tesla, se hacen dos tipos de actualizaciones, las de la aplicación per se que está en tu teléfono y la de la actualización del software que está en el carro, ¿no? Con todos los modelitos por ahí de inteligencia artificial. Entonces, para eso se utiliza mucho la unidad de liberación, un conjunto predefinido de elementos o partes de configuración que es el tamaño básico que se va a incluir en una liberación, ¿no? Entonces, aquí evidentemente se trabaja mucho con el versionado, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, recuerden que uno de los nombres, ¿no? Que tuvo, de hecho, varias modificaciones y que finalmente quedó como Change Enablement, la parte de habilitación del cambio, pues, no es más que maximizar el número de cambios exitosos de productos y servicios, ¿no? Entonces, recuerden que el cambio es la esencia de la innovación, la esencia de la mejora, ¿no? Entonces, pues, evidentemente la parte de cambios va a ser un común denominador en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos, perceptivos. Y, pues, ustedes recuerden, hoy por hoy es tan fácil para un consumidor el solicitar un cambio como decir, Alexa solicita esto, ¿no? O hablarle al chatbot que ya tienen, este, digamos, configurado en su aplicación en el teléfono, ¿no? Y que le digan herramienta, solicítame un nuevo equipo, ¿no? A través de voz, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hoy, pues, lo están haciendo, inclusive, por ejemplo, con Manage Engine, ¿no? Hacen una solicitud y listo, se hace, se activa todos los temas que se necesitan activar para que el proceso fluya. Entonces, Alexa, a lo que se refiere, ¿no? La realidad es que cambios, recuerden, que es una práctica, ¿no? Y dentro tiene varios procesos que son habilitadores, ¿no? Son habilitados, son facilitadores de los cambios, ¿no? Entonces, recuerden, ante una adición, una modificación, una eliminación de un CI ya formal, pues, evidentemente tenemos que estar por ahí, pues, trabajando ya de manera muy, muy puntual, ¿no? Con estos temas. Entonces, lo que necesitamos es muchas definiciones. Definiciones de cómo va a estar trabajando el ecosistema, ¿no? Definiciones de quiénes son las personas que van a estar involucradas. Si viéramos en una capa, pues, digamos, de un Service Value System, tradicionalmente, pues, bueno, llega un Request for Change. Del Request for Change entra Change Enablement y de Change Enablement hay varios Value Streams que van a generar salidas y van a activar, ¿qué? El diseño del servicio, posteriormente el desarrollo del servicio, posteriormente el despliegue del servicio, posteriormente la liberación del servicio, ¿no? Entonces, ustedes vayan viendo cómo a través de estas prácticas, pues, bueno, cada práctica recuerden que internamente tiene varios procesos, ¿no? ¿Por qué hacemos esta perspectiva? Recuerden, o sea, la práctica de habilitación del cambio puede tener diferentes procesos de cambios. Un proceso para cambios normales, un proceso para cambios menores, un proceso para cambios estándares, ¿no? Un proceso para cambios normales de telco, ¿no? Entonces, hay muchos procesos. Cada proceso va a estar habilitando diferentes o generando, va a estar siendo habilitado a través de diferentes Value Streams. Y estos Value Streams van a estar generando salidas que al mismo tiempo van a activar procesos, prácticas, procesos, Value Streams de otros, de otros procesos que están, pues, junto conmigo en la parte del Service Value System, ¿no? Y, entonces, así es como todo se genera. Entonces, por eso hablamos mucho de toda esta parte de eslabones. Hablamos mucho de esta parte de cadenas de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en su conjunto, a través de esta estructura del Service Value System, vamos a empezar a orquestar una o decenas o cientos de Value Streams que cuando se van ejecutando en conjunto, la salida que nos están generando es, evidentemente, la creación de valor, por un lado. Y, por otro lado, pues, bueno, la materialización de los productos y de los servicios, ¿no? Entonces, recuerden que siempre vamos de demand to value. Aquí, evidentemente, para iniciar un cambio, pues, bueno, como en muchos otros, va a haber puntos de control, pero yo creería que en cambios siempre es bien importante, por eso, definir autoridades de cambios, ¿no? Personas o grupos responsables de autorizar cambios. Cuando tenemos clientes, por ejemplo, como en una tienda de retail en línea, este, muy común, ¿no? Este, que, pues, tú tienes el cliente y, oye, pues, ¿cuál va a ser mi autoridad de cambios? Pues, el propio cliente, ¿no? En el momento en el que ingrese una tarjeta válida, queda autorizado, ¿no? Este, que ha autorizado lo que se necesite hacer, construir un nuevo robot para llevárselo a su ubicación, se construye, ¿no? Y eso va a disparar todos los flujos, ¿no? Pero va a haber muchas ocasiones en las cuales las autoridades de cambios son diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer una implementación de, por ejemplo, un nuevo modelo de analítica de datos en prevención de fraudes, donde, pues, la autoridad de cambios principalmente, pues, va a ser un CFO, ¿no? El director de finanzas, haga un cambio en un servidor donde, pues, probablemente el administrador de los servidores, no sé, Windows o los servidores Linux es el que va a hacer la autoridad de cambios, ¿no? Entonces, definitivamente aquí hay que trabajar muchísimo con esta, como les comentaba, cambios es el que habilita y el que orquesta, ¿no? Facilita la implementación ya de todos los demás aspectos para que se llegue a liberar un nuevo producto o un servicio. Por eso es muy importante toda la parte de, pues, ir generando modelos de cambios, ¿no? Recuerden cuando hablamos mucho de generar modelos, pues, lo que buscamos es que se generen un conjunto de pasos ya predefinidos a seguir, ¿no? Ah, ok, cuando me pide un cliente final a través de una tarjeta de crédito, un nuevo equipo, de inmediato se va a ejecutar el modelo de asignación de cambios de telefonía móvil y se va a llevar el nuevo teléfono hasta su ubicación, ¿no? Y listo, porque ya sabemos que son cambios que nos están pidiendo constantemente, ¿no? O cada año nos piden cambios de teléfonos. Entonces, generamos estos modelos, ¿para qué? Para que queden automatizados y sobre esa perspectiva pase, ¿no? Entonces, prácticamente hasta aquí es la prestación que yo les tenía preparada. Voy a darle el control a mi compañero y buen amigo Luis Monroy para que nos platique un poco cómo esto lo podemos hacer. Todo lo que yo les platiqué se puede hacer realidad, ¿no? Y una vez que terminemos, regresamos a toda la parte de preguntas. Recuerden que nos pueden ir enviando sus preguntas a través del chat y el equipo de Manage Changing nos irá enviando todas nuestras preguntas. Estimado Luis, buenos días para ti también. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a ti también y a todas las que nos están acompañando en este webinar. Y pues realmente es muy interesante la información que nos comparte Mauricio sobre cómo el valor se vuelve indiscutiblemente parte del elenco principal para la gestión de los servicios y lo que se debe considerar para la co-creación de una manera correcta, simple y productiva. Ahora veremos un par de conceptos muy brevemente y pasaremos de la teoría a la práctica. Bien, pues el nacimiento o modificación de un servicio, como bien lo estaba comentando, pues será causa de una idea o una necesidad para optimizar procesos y asegurar buenos resultados, así como también alinearse con el cumplimiento de estándares y buenas prácticas. Todo esto debe estar enfocado obviamente a la co-creación del valor sin perder de vista la medición de dicho servicio o producto, lo cual nos dirá en dónde y cómo estamos parados hacia el consumidor final y saber qué mejoras o adecuaciones hay que hacerse para que nosotros podamos optimizarlo. A esto lo conocemos como el modelo de Demi, o sea, el PDCA. Ahora, todo lo anterior, ¿cómo lo podemos gestionar de una manera fácil y sencilla dentro de Services Plus, que es nuestra herramienta de servicio o mesa de ayuda? Pues primero que nada, crearemos nuestro catálogo de servicios, el cual estará publicado para el fácil acceso de los consumidores finales. Después personalizaremos la mesa de servicios por medio del árbol de categorías, estados, niveles, etc. Definiremos los SLA y los OLA para asegurar entregar en tiempo y forma los servicios. Crearemos procesos automáticos, los cuales nos ayudan a optimizar tiempo y recursos precisamente del staff de TI. Y por último, pero no menos importante, revisaremos los KPIs de nuestras actividades para conocer la calidad de nuestros servicios y percepción por parte de los consumidores finales. Ahora, algo muy importante que Mauricio lo ha estado, que está comentando en todo este webinar, que es precisamente los ecosistemas necesarios para que nosotros podamos entregar todo ese tema de automatizaciones, apoyos, para que nuestros consumidores finales tengan una experiencia de uso bastante placentera y que nosotros podamos ser muchísimo más eficientes a través de los apoyos tecnológicos. Bien, pues ahora, pues ahora sí, vamos a la OLA. Como les estaba comentando, dentro de Service Desk Plus, que es nuestra plataforma de mesa de ayuda, pues inicialmente podemos ver esta pequeña entrada, pero lo podemos revisar en otra sesión. Primeramente, dentro de solicitudes podemos ver toda la lista de nuestras solicitudes que tenemos actualmente. Ahora, ¿cómo el usuario y consumidor final puede acceder a nuestro catálogo? Pues muy sencillo, dando clic en este pequeño botón, en donde podremos ver las categorías de nuestro catálogo de servicios, en donde dentro de cada categoría podremos observar los servicios publicados, que técnicamente son plantillas que ya están configuradas, que dentro de esas plantillas, pues ya podemos observar campos, recursos en los cuales podemos interactuar con nuestros clientes, podemos ver inclusive los costos iniciales y la gestión de SLA. Bien, entonces, nosotros, ya que tenemos toda esa información, toda esa gestión de la presentación para obtener la información correspondiente, pues nosotros lo podemos ir haciendo dentro de nuestra, de una manera muy sencilla, dentro del panel de administración, en donde creamos nuestras categorías. Ya que creamos las categorías, nos pasamos a nuestro catálogo de servicios, en donde nosotros podemos ser capaces de ir agregando servicios de manera sencilla, de acuerdo a la categoría que queremos personalizar. Simplemente damos clic en un botón de agregar servicio, damos el nombre de la plantilla, personalizarlo con un ícono, y empezar a personalizar nuestra plantilla, simplemente con un sencillo drag and drop dentro de lo que es el lienzo de nuestra plantilla. Podemos crearse más campos de diferentes tipos, así como recursos que pueden ser totalmente interactivos como formularios inteligentes. Ya que nosotros creamos nuestros servicios, podemos empezar la personalización de nuestra mesa de servicio, en donde podemos crear las categorías, las subcategorías, y dentro de ellas también están los elementos, que podemos cargarlas de una manera bastante sencilla desde un archivo CSV, o lo podemos agregar de una manera muy, muy rápida, de una manera, por ejemplo, simplemente puedo crearlo rápidamente con ir tecleando, como ven, haciendo tabs en cada una de ellas, y ya tengo mi árbol, en donde yo puedo ir creando de una manera muy sencilla. Los estados, de acuerdo a las necesidades y los flujos, donde podemos definir cuáles son los que están en curso, cuál es el tiempo completado, asignarles colores personalizados. Ya que yo tengo mi creación de servicios, ya empecé a definir mi catálogo de servicios, personalizar la mesa de servicios, ahora me voy a la creación y definición de los acuerdos de niveles de servicio, tanto para incidentes como para los servicios. Ahora, dentro de ellos, yo puedo crearlos de manera personalizada, en las cuales, como verán, es muy sencillo, de que yo simplemente le defino el nombre, la descripción, le puedo definir los días, horas o minutos, en los cuales el servicio o el incidente se debe de responder, así como complementar, o sea, terminarlo, definirle si tiene que cumplir tanto en horas operativas, como son fines de semana o días festivos, si tenemos una mesa de servicio 24-7, los niveles de escalamiento y las acciones que podemos hacer, de acuerdo, si se vence o se cumple con el tiempo definido. Al final, podemos empezar a especificar lo que son los OLA, en donde lo podemos hacer por nombre de los grupos, los grupos en los cuales son los grupos de técnicos, así como los días, horas o minutos y la descripción y agregar varios niveles. Ya que tengo la creación de mi servicio, la personalización de la mesa de servicios, la definición de mis SLA, pues vamos a empezar con la automatización de procesos. Esta automatización de procesos, yo lo puedo hacer con mis activadores personalizados, los cuales yo puedo agregar acciones de acuerdo a las necesidades. Como ejemplo, puedo hacer una automatización para que se notifiquen en SLA, en donde yo le defino cuáles son los criterios, que es lo que se tiene que hacer, y le defino un comando. Ahora, ¿lo puedo hacer también esto de otra manera más sencilla? Por supuesto. Si ustedes vieron en el ecosistema que les mostré anteriormente, yo puedo tener las integraciones con demás plataformas de Manage Angel, en los cuales puedo automatizar o agilizar procesos, como puede ser agregar a grupos, creación de usuarios en directorio activo. También puedo hacer el tema de la gestión, instalación de software y resolución de piques desde plantillas de una manera muy rápida y sencilla. Esto, precisamente, como ustedes pueden ver, me va a ayudar a hacerlo desde mi mesa de servicios de una manera bastante fácil, como por ejemplo el despliegue de software, despliegue de parches, hacer temas de control remoto, entre otras más. Ya que yo tengo toda esta información relacionada con la parte de la gestión de mis servicios, pues viene la parte interesante, que precisamente es la revisión de los KPIs, en las cuales yo puedo tener el tema de la revisión de mis indicadores, en dónde estoy o dónde estamos parados, en dónde podemos observar precisamente que con Analytics Plus, nuestra herramienta de análisis avanzado o BI, pues realmente es bastante sencillo la creación de lo que son los paneles de información o reportes sin necesidad del conocimiento previo de desarrollo, ya que podemos crear esto con un simple drag and drop. Entonces, como ustedes pueden observar, ya tengo aquí este panel de información relacionado con un backlog de análisis de lo que se tiene pendiente por hacer, así como también puedo revisar el tema de monitoreo y mi TCM, en dónde están las alarmas, las solicitudes y de ahí me puedo pasar al tema de ProcessOps, DevOps, ETOPS y SecOps, en temas de para conocer, tener una visión holística de cómo está mi entorno tecnológico, de cómo está el tema de accesos sin autorizaciones y todo el tema de los, por ejemplo, servicios afectados por book de desarrollo, en los cuales yo puedo ver en dónde tengo mis fallas y necesito empezar a trabajar para poder hacer la mejora. También yo puedo revisar, puedo empezar a interactuar en Business Intelligence con nuestra asistente virtual que es CIA, en dónde por medio de comandos de voz yo puedo trabajar el tema de pedirle información relacionada para que me lo empiece a mostrar, para que me lo comparta sin ningún problema. Ahora, teniendo todo esto, cuando nosotros tenemos nuestro ecosistema, ¿podemos hacer la definición, creación y entrega de servicios de una manera bastante fácil y sencilla, con ServiceDex Plus aunado con nuestro entorno tecnológico? Pues bueno, simplemente es cuestión de que los prueben, de que los revisen, y con eso terminamos esta pequeña presentación para ir a la esperada sección de preguntas y respuestas. Pasamos contigo, Mauricio. Muchas gracias. Te recibo yo, Luis. Muchas gracias. Ah, gracias, Luis. Bueno, hemos recibido hoy las preguntas durante la sesión. Muchísimas gracias por esa participación tan activa. Vamos a iniciar con algunas preguntas. Nos están preguntando sobre si es posible, Luis, algún tipo de integración. Bueno, primero que todo, me gustaría que mencionaras si tiene ServiceDex Plus, que es la herramienta nuestra, que fue la que mostraste de cómo aplicar las prácticas, ¿qué modalidades de trabajo tiene en sitio, en la nube, y cuál de ellas se puede integrar con Microsoft Teams? Excelente pregunta, Wilson. Realmente, ServiceDex Plus la tenemos en ambas plataformas, tanto on-premise como cloud, y en ambas podemos tener nuestras integraciones con Microsoft Teams. Por lo tanto, lo único que deben tener es tener instalado o la cuenta de ServiceDex Plus. Obviamente, la cuenta y acceso a la parte administrativa de Microsoft para que podamos hacer las integraciones y empecemos a trabajar tanto con bots, comandos, o viendo la integración directa con la parte de la interfase de eTickets. Pero sí, sí es totalmente posible. Perfecto. Y siguiendo en esa línea, aparte de Teams, ¿puedes mencionar algún tipo de integración con otras herramientas colaborativas? No sé, por ejemplo, con Slack o otras que tú mencionas. Sí, por supuesto. Realmente podemos hacer, nosotros tenemos integraciones nativas, así lo llamamos, o integraciones directas que simplemente hay que hacer el registro de alguna IP, de alguna, de una IP, etcétera. Un usuario y contraseña se conecta directamente. En dado caso, como Slack, como Slack, que no lo tenemos la integración directa, eso no nos detiene, ya que precisamente contamos con un vasto soporte con gestión de APIs para hacer las integraciones con sus plataformas de terceros. Por lo tanto, igual les sugiero que se acerquen un poco a nosotros para que ustedes conozcan todo ese mundo que puedan hacer con las integraciones de SAP. Perfecto, sí. Inclusive hemos dejado algunos webinars que hemos hecho. Todo está en nuestro canal de youtube.com es la semana Sengen, la TAM, para que ustedes puedan visitarlo. Y allí hemos publicado muchos videos, muchos webinars. Inclusive ya hay uno sobre cómo integrarlo con Teams. Hay cómo integrarlo con otras herramientas de Manas Engine. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Bueno, llegó otra pregunta más. Dice que es un tema muy importante la CMDB, la base de datos de gestión de la configuración. Sin embargo, las empresas que tienen este módulo de Service Dex no lo aprovechan. ¿Qué orientaciones tú puedes brindar, Luis? Le dejo a ti para que los clientes usen CMDB. ¿Qué les sugieres? ¿Cuál es la importancia de este módulo? ¿Qué se puede usar como justificación sobre la importancia de este módulo en cualquier organización? Perfecto. Realmente, como bien dice la CMDB, en algunas ocasiones no se toma mucho en cuenta o está muy subvalorada. Pero realmente la gestión de una buena CMDB es precisamente una gestión de riesgos. Es una gestión de un interrelacionamiento de todos los seis dentro de la organización. ¿Cómo nosotros lo podemos justificar? Primero, de que debemos de tener nuestras relaciones actualizadas al día porque si no, no nos va a servir. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas en dado caso que se tenga una emergencia, algún protocolo que se te va de aplicar. Es como si estuviéramos en una tienda de autoservicio y pues no supiéramos en dónde están nosotros como dueños de esa tienda, no supiéramos en cómo están los estantes, dónde está el puré de papa o dónde están los refrescos o las sodas porque realmente están en diferentes lugares. Y obviamente el tema de la gestión de los servicios que nos ayude para que estén mapeados. Entonces, realmente la CMDB es algo muy importante que debemos tener actualizada, que debemos de tener bien registrada porque también hablamos de temas financieros. Entonces, en ese tema podemos ayudarles junto con la gestión financiera porque muchas veces la gestión de activos en ese sentido de costos no se tiene muy clara. Entonces, con Servides Plus o con nuestra herramienta de Azure Explorer podemos apoyarlos de una manera muy fácil y sencilla. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo se debe diseñar una práctica? Anteriormente teníamos diagramas y caracterización para revisar los procesos. Es bien interesante. Miren, la realidad es que el único concepto que cambió porque nos dimos cuenta de que un proceso en realidad tenía muchos subprocesos, como les he comentado, o sea, en la parte, por ejemplo, de incidentes, una práctica de incidentes puede tener un proceso de incidentes mayores, un proceso de incidentes de seguridad, un proceso de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, la realidad es que la documentación que ustedes tienen, síganla siendo igual. El punto nada más es que ahora toda la documentación de estos subprocesos deberá estar alineada y yo les recomendaría que hagan una documentación como si lo vieran como un macroproceso, ¿no? O sea, en realidad, una práctica va a incluir todos los recursos necesarios para ejecutar el conjunto de subprocesos, ¿no? Entonces, no cambia en sí esa perspectiva, solamente que lo que nos piden es ahora, pues, ya documentar de manera genérica para que se vea muy bien cómo se está orquestando todo, ¿no? Hay preguntas, vimos varias preguntas sobre los libros, que dónde los pueden adquirir. Yo lo que les recomiendo es, lo vean en axelos.com, ahí seguramente, ahí está la sección de ITIL y ahí está toda la información de los libros. Si no, pues, bueno, también lo pueden utilizar en, lo pueden comprar en Amazon, ¿no? Este, ahí deben estar también. ¿Cuál es la mejor práctica para transicionar el conocimiento de las soluciones liberadas al equipo de soporte? ¿En qué momento debería comenzar a participar para tener este conocimiento? Ok. La respuesta a la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor práctica? Yo diría para considerar todo, pues, de la práctica de diseño, ¿no? Desde el diseño, ahí estamos identificando quiénes tienen que estar considerados. Y cuando entremos al tema del despliegue, antes de llegar a la liberación, ahí es donde ya todos los equipos de operación tendrían que estar trabajando, ¿no? Es decir, en el ciclo de día, en la parte del Service Value System, en el Service Value Stream, cuando estamos desde el tema de diseño, ahí ya deberían estar trabajando para pasar después al tema de construcción y despliegue, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos que con esta perspectiva y trabajando en conjunto con estas prácticas, pues, bueno, vamos a poder incluir al resto de las áreas, digamos, involucradas. Entonces, bueno, no me gustaría hacer más larga la presentación. Muchísimas gracias para que quede de una hora el registro. Recuerden que nos pueden contactar, tanto al Luis como un servidor, en nuestros respectivos procesos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.